Hola, Adela. Dime, Diana, ¿estarás contenta, no? ¿Te has quedado con el musical? Vamos a ver, mira, yo entiendo que estés dolida, pero es que resulta que esa decisión no la he tomado yo. Llevo años preparando esas clases. A lo mejor no es malo que llegue alguien con ideas nuevas sobre el tema. Pero, Carmen, ¿por qué me haces esto? Sabes que los de Moderno siempre nos hemos encargado del musical. Diana, no estás en posición de exigir nada. El año pasado abandonaste la escuela. Te readmitimos. Y luego suspendiste a una alumna por motivos extraescolares. Perdón, solo quería hablar un momentito. Un momento, por favor. Tendrás que hacer mérito si quieres ganarte mi confianza. Ya, Carmen, pero es que parece que aquí hay personas que siempre tienen tu confianza, independientemente de sus méritos. Diana, basta ya. Perdona, Adela. Sí, dime. ¿Qué... ¿Qué soy yo? ¿Tu hermana? ¿Eres Marta? ¿Y cómo me has encontrado? Pues es que no sabía que estabas aquí. Me presenté a hacer las pruebas y añadí tu nombre a las listas. Oye, ¿y... ¿Papá y mamá? No saben nada. Bueno, vamos, que me he presentado a la escuela, sí. Pero no les he dicho nada de ti, claro. No te hubiera conocido. Claro, después de tantos años. Once años. Once años. Eras una niñita. Así que al final has querido ser bailarina. Claro. Como tú, ¿no? No sé si es muy buena idea, Marta, que quieras ser como yo. Mira, Adela. Yo no sé nada de lo que pasó. Papá y mamá no hablaban mucho de ti, pero... Pero es que no me importa. Eres mi hermana. Llevo mucho tiempo preparándome para entrar aquí y no ha sido fácil, ¿sabes? Cuando lo pasaba mal, pensaba en ti y eso me daba ánimos. Por cierto... Mira, estas zapatillas eran tuyas. Las llevo siempre que voy a una prueba porque... Porque me da mucha suerte. Marta, siento muchísimo haber desaparecido así. Que no tienes por qué disculparte. Pero ¿cómo que no? ¿No estás resentida conmigo? Pero ¿cómo iba a estar resentida? Ahora tengo una hermana otra vez. Bueno, venga. Que mañana seguimos con los exámenes. Y tienes que descansar. Y yo también. Mira, ya seguiremos hablando, ¿vale? Es que ahora todavía estoy un poquito descolocada con todo esto. Bueno, no te preocupes. Sí, ya tenemos tiempo, ¿no? Por cierto, ¿qué tal me has visto bailar? Bien. Muy bien. Venga, nos vemos mañana. Adela. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué me han cogido? Sí. Enhorabuena. Está muy bien, ¿no? Que ahora lo vamos a ver mucho, ¿no? Ay, un momento. ¿Sí? Mamá. Que me han admitido. Sí. Pues... Es alucinante. ¿Está papá por ahí? Sí, ya te lo dije. Oye, mamá, un momentito, ¿eh? No cuelgues. Pues... Te dejo tranquila para que hables con ellos, ¿eh? Adela. Que... Que mamá le haría tanta ilusión. Ha pasado muy mal durante muchos años. Papá. Que sí, que me ha cogido. Sí. Pues yo qué sé. Hombre, un poco difícil sí ha sido, pero yo creo que lo he hecho bien.